Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. James Comey, exdirector del FBI, destituido por el presidente Donald Trump, testificó hoy ante el Senado para contestar preguntas respecto a una posible obstrucción de la justicia por parte del mandatario. ¿Quién habría pedido que no se investigara los posibles nexos de su accesor de seguridad Michael Flynn con Rusia? Enlazamos ahora vía Skype con nuestro colega de la Voz de América, Giselle Tobías, quien se encuentra en Washington para ahondar en el tema. Hola Giselle, es un gusto tener nuevamente la oportunidad de conversar contigo. Un abrazo para ti Alejandro, gracias también por tenerme en mi show. Muchísimas gracias. Marco Rubio resumió muy bien los temas a tratar. La lealtad solicitada por Donald Trump al director del FBI, la solicitud de no investigar a Michael Flynn y descartar una investigación al mismo Trump y su campaña y nexos rusos. ¿Se queda algo por fuera? Sí, obviamente, prácticamente la investigación sobre la posible colusión Rusia con sus piratas cibernéticos y los miembros de la campaña de en ese entonces el candidato Donald Trump ha pasado a un segundo plano, es decir, parece ser que ahora lo que importa realmente es saber si el mandatario estadounidense y tuvo intenciones específicas y claras de obstruir esa investigación. Eso es prácticamente lo que los legisladores han querido saber esta mañana y vamos a decir que según algunos analistas ha quedado finalmente a interpretación de cada quien. Muchos aseguran de que las palabras de Comey se pueden interpretar como una clara o un claro intento de solución por parte del presidente, mientras otros aseguran de que el presidente hizo sugerencias, más no intentó detener la investigación. Gessel, pero justamente el tema de la injerencia a Rusia en las elecciones, el hecho de que Comey afirmara que no hay indicios de alteración de votos aclara cualquier duda respecto a la legalidad de las elecciones presidenciales, pero muestra que Estados Unidos no es infalible a una intervención extranjera, aunque el FBI pudo asegurar que si hubo tal interferencia no pudo evitarla. Efectivamente, y hay que decir que Comey también dijo que tampoco puede garantizar de que no vuelva a ocurrir. Ese es un dato muy específico y lo hablaba con una colega hace unos minutos. Nos enfrentamos a una nueva era y eso es lo que prácticamente Comey estaba diciendo. Una era en la que las intervenciones cibernéticas podrían ser el pan de cada día constantemente. Sabemos que las agencias federales están siempre bajo ataque, diariamente se tienen que poner ataques cibernéticos. Eso es lo que Comey dejó claro, que al menos intervención por parte rusa sí hubo. Ahora, ¿cuándo esta intervención se podría volver impactante? ¿Cuándo podría esta realmente necesitar de una investigación separada? ¿Cuándo se determine de que la intervención rusa perjudicó el resultado de las elecciones? Si eso realmente ocurrió, entonces estaríamos viendo un nuevo rumbo de la investigación en donde el mandatario Trump tendría realmente que enfrentar de alguna forma o ser parte al menos de la investigación o ser el objetivo, uno de los objetivos o de los elementos primordiales de la investigación. Es el que parece que a pesar de los cuestionamientos y de reconocer que le dijo al presidente Donald Trump que no estaba siendo investigado, podemos decir que Comey salió bien librado del interrogatorio. Y la pregunta tiene que ver con los variados elogios que recibió. ¿Fue felicitado por su reporte presentado ayer? ¿Además lo definieron como un hombre de fortaleza, como una persona íntegra? Sí, podemos hablar de dos cosas. La primera es lo que nosotros estamos viendo a través de las cámaras de televisión, es decir, esta primera parte de la audiencia, la audiencia pública. Obviamente, Jane Comey tiene muchísima experiencia enfrentando este tipo de sesiones. Sabemos que lleva muchísimos años al frente, o llevaba muchísimos años al frente del FBI desde la era George W. Booth, el mandatario, exmandatario Barack Obama decidió mantenerlo al frente de esta organización. Así que él ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones, tal vez ninguna tan mediática como esta, pero de todos modos lo ha hecho en muchas ocasiones. Así que sabe exactamente el lenguaje que se requiere para este tipo de sesiones para decir sin decir, es decir, para dar información, pero que esta información no te lleve a comprometer tu integridad de ninguna forma. Ahora mismo se preparan para una segunda sesión con James Comey, este mismo equipo, este mismo panel de legisladores. Esta sesión es privada y es posible que acá, obviamente nosotros no vamos a poder ver esto, pero es posible que acá la forma de hablar de James Comey sea muy distinta a lo que nosotros acabamos de escuchar. Ahora resulta paradójico que Comey, ex cabeza del FBI, dijera que espera que haya grabaciones de sus conversaciones con Trump. Es decir, si no lo sabe él, que estaba al mando de la oficina de investigaciones, se está refiriendo al servicio secreto. ¿Está la división entre ambos cuerpos de inteligencia? Sí, y esto puede verse de distintas formas, Alejandro. Una de ellas es que en Estados Unidos, como sabemos, hay distintas condiciones de investigación y distintos cuerpos de investigación. El objetivo es tratar de conseguir la mayor democracia posible a la hora de tener resultados ante una investigación. Ahora mismo, esta investigación de la que estamos hablando, de la posible evolución de Rusia, de Rusia con miembros de la campaña de Donald Trump, no solo está siendo investigada por el FBI, también está siendo investigada por el Departamento de Justicia como entidad, pero también por este panel de legisladores del Congreso. Es decir, estamos hablando de tres investigaciones distintas sobre el mismo caso. Es posible de que otras instituciones de seguridad nacional que respondan al Departamento de Justicia puedan tener audios de la Casa Blanca de los que el FBI no estaba enterado. Es el que podemos esperar tras este testimonio. ¿Afecta o beneficia a Trump? ¿Lo afecta porque lo llamaron mentiroso o lo beneficia porque dijeron que no estaba siendo investigado por nexos con Rusia? Vamos a realmente esperar cuál es el resultado. Mira, desde que conocemos la era Trump, hemos pronosticado tantas cosas que al final no han ocurrido porque la personalidad, la figura de Donald Trump es tan impredecible. Muchas veces creemos que hay historias, como por ejemplo la historia sexual que se corrió antes de que él fuera elegido como presidente, que podrían dañarle la imagen severamente y al final no ocurrió. Entonces, realmente hay que esperar la determinación del resultado de esta sesión, la determinación de los legisladores para ver a qué conclusión llegan ellos. ¿Realmente obstruyó la ley o no? Si no lo hizo, pues seguramente será un problema más para la administración superado. Gracias, Giselle, por tus valiosos aportes. Con toda certeza este tema estará vigente por mucho tiempo más y tendremos también entonces más información. Hasta la próxima. Un abrazo para ustedes. Hasta la próxima. Amigos, hay más información de Centroamérica y el mundo. Tras una pausa comercial, siga en sintonía de CB24. Centroamérica y el mundo.